Los cielos se van de desayos de allá No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí Despierta mi angelina, aquí en tu ventana Te irá una campana que no quiero unir No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí No hay tu familia que es ahí, no hay tu familia que es ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!